Sí, sí, lo sabemos, pero no queremos volar más allá. Vamos partido a partido, hace poco que arrancamos un ciclo nuevo con Marcelo, así que tenemos que ir mejorando, no podemos perder el foco en eso. Un partido que además de jugarlo lo tuvieron que pelear, lo tuvieron que batallar, fue una serie complicada. Sí, son instancias difíciles, son instancias difíciles y esos partidos de vuelta, sobre todo, son más duros todavía. Y creo que hicimos un gran partido, lo jugamos como lo teníamos que jugar y nos llevamos al premio.